bienvenidos otro lunes más al canal del canal en el vídeo de hoy vamos a formatear cualquier memoria sd o usb o incluso un disco duro que esté dañado lo único que tenemos que hacer es irnos al enlace que os dejo aquí debajo en la descripción que es este de aquí y vamos a descargar el programa aquí ponen las memorias que se pueden formatear sd sd xc que son los tamaños que tienen pero también funcionan con discos añadidos como ya puede ser un disco externo por ejemplo un disco duro de ordenador conectado al equipo aunque ponga sd no os preocupéis vamos a irnos donde pone sistema operativo y tocamos encima en mi caso windows 10 todos los pasos la licencia y todo le damos en aceptar y esperamos a que se descargue el activo que son de unos 6 megas una vez terminado vamos a ejecutar el archivo vale le vamos a dar en ejecutar simplemente y esperamos a que cargue si le damos en extraer vamos a tener un montón de ficheros ocupando espacio tenemos que dar en aceptar siguiente y en instalar vamos a permitir y en finalizar aquí estaría ahora vamos a cerrar ya la página anterior y vamos a poner el equipo que tengamos a formatear por ejemplo voy a poner una tarjeta sd al conectarla no sólo aquí en equipo como dispositivo de almacenamiento parece que está vacío que en realidad tiene archivos en mi caso lo tengo dañado este equipo entonces le podemos dar también en formatear pero en mi caso no me deja entonces probé con el método que tenía anteriormente en mi vídeo que lo dejaré relacionado al final de este y me daba error entonces en este caso que se puede hacer ya que lo utilizado como memoria interna de un móvil y el programa anterior no funcionaba porque era por comandos entonces vamos a tocar aquí encima el equipo directamente ni lo reconoce como le ocurre aquí al ordenador se construya vacío y dispositivo de almacenamiento digital seguro quiero pensar que es el equipo de que esté aquí abajo si seguro de vale no hay que hacer nada más simplemente tocamos formato rápido y le damos en formatear y ahora bien en mi caso lo está ejecutando y está formateando pero a vosotros puede que nos deje entonces tenemos que marcar la casilla de abajo y tocaríamos encima le damos que sí y va a tardar como 10 minutos pero después de esto va a funcionar veis en mi caso ya reconoce como tarjeta sd en mi caso lo voy a cancelar porque ya me ha solucionado el problema el formato rápido está cancelado y allá queda vacío y así que está completamente vacío pero ya el ordenador ha hecho el cambio y la reconocido como tarjeta sd por un momento y esto ha sido todo si os ha gustado este vídeo darle like suscribiros y dejarlo aquí debajo en caso de que no os funcione si os funciona también podéis dejar para otros usuarios pero ya os digo si no funciona de la primera forma tocáis en la segunda y esperáis 20 minutos y con esto lo va a solucionar pero eso sí si no funciona este método tienes que utilizar el método anterior que era por comandos que os dejaré el vídeo al final de este ambos vídeos son complementarios lo que no permite uno no lo va a permitir el otro y viceversa y esto ha sido todo si os ha gustado nada like suscribiros y hasta la próxima